¡Hola, amiguitas y amiguitos! ¡Es un gusto tenerlos aquí otra vez! ¿Se acuerdan de Nix y su gran mundo de las pequeñas cosas? Rápidamente, recordemos que Nix aparece en una era donde se pensaba que todos eran diferentes y no tenían que unirse. Con su botón rojo, Nix puede detener el tiempo y hacerse del tamaño de los insectos, luego del tamaño de las bacterias. Se encoge cada vez más y más, incluso que los átomos y las partículas. Se encoge tanto que Nix se transporta a un lugar con grandes universos y planetas, donde habitan seres que nadie se hubiera imaginado que existen. En esta ocasión, Nix va a visitar una comunidad muy peculiar. Se trata de un planeta con una sola isla enorme y rodeada de agua. De las plantas, eran igual que las pequeñas, pero en grande. Eran tan grandes que hubieran podido cubrir las casas y edificios de nuestro planeta. Cuando Nix pensaba que era un planeta con pura vegetación, sucedió algo tan asombroso que se volteó a mirarlo. Debajo de la Tierra había un colorido mundo de insectos del tamaño de los coches. Pero eso no era lo más raro. Todos los insectos tenían tres patas. De entre todos los insectos destacaban los escarabajos blancos con lomo rojo que nunca dejaban de crecer. Eran del tamaño de una casa. Además, eran muy fuertes y les gustaba vivir en paz. A Nix le agradó tanto este planeta que decidió quedarse por un tiempo. Hizo su casa con el botón de una enorme flor. Que además le daba unos algodones morados y dulces que usaba como cama y que se comía cuando tenía hambre. Todo iba bien hasta que llegó un sapo gris con verrugas que además de dar miedo, se comía a los insectos hasta que casi acaba con todos. Pero las hormigas tuvieron una idea para sobrevivir. En esta aventura, ustedes y Nix conocerán la importancia de los derechos de cada persona y grupos de personas. Y también de dar su opinión sobre las cosas en las que no están de acuerdo y así lograr un cambio. ¿Quieren saber lo que sigue? Descarguen el libro de Nix en una comunidad peculiar y lean sus aventuras. Podrán viajar a conocer a los insectos de este cuento. ¡Suscríbete al canal!